DJ Vampiro, Iztapalapa, México Enrique Nieto, DJ Vampiro Yo te llevo, muy dentro de mí, la locura Que viví por ti, con un cielo de edad En mi corazón te dejé partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Fue mi orgullo, o mi estupidez, que me interpecció No tuve sensatez, quizás no supe valorar tu amor Aunque te ofendí, te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Tienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca, nunca te he dejado De amar ¿Dónde llevo? No hay dentro de mí Y si tú me llevas No hay dentro de mí Nosotros sufrimos Nosotros sufrimos Igual decepción El separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la noche soñando con tu amor Paso la vida pensando y soñando con tu amor Paso la vida pensando y soñando con tu amor Anoche soñé contigo Anoche soñé contigo Soñaba que te tenía en mis brazos Paso la vida pensando y soñando con tu amor En mis sueños te adoré Y en mis noches te sigo esperando Paso la vida pensando y soñando con tu amor Esa locura que siento por ti Es que te llevo muy dentro del corazón Paso la vida pensando y soñando con tu amor Y es que tú no te imaginas Cuántas veces te he entregado mis besos Y es que tú no te imaginas ¡Vampiro!